y por supuesto te agradecemos mucho todas las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de pregunta arroba robertamedina.com claro que también a través de nuestro facebook búscanos como sexo con roberta que ahí estamos para recibir todos sus comentarios muchas gracias es que muchas gracias a las personas que también nos comparten información que encuentran por ahí en internet muchas muchas gracias a todas estas personas y por supuesto esas preguntas que siempre nos congratula tener tu confianza y poder responderlas en esta sección la primera pregunta es de un hombre y dice así oye tengo una duda mi novio es virgen sé que esto suena ridículo pero es bueno lamerle la vagina antes de penetrarla perdón por esto nada más quiero saber y otra cosa la capa de mi pene no descubre bien la cabeza de mi pene porfa que hago beba tus amigas que opinan respecto a así es bueno lamerle la vagina antes de penetrarla bueno me imagino que se refiere a si sería conveniente la lubricación o sea como una lubricación extra creo yo que por ahí va la pregunta no tú eres la experta y para qué me preguntas yo amo tu ingenuidad de va amo tu ingenuidad mira la verdad es que la práctica del sexo oral siempre depende de si a la otra persona le gusta o no aunque efectivamente muchas mujeres que por supuesto los todos les parece muy excitante y como tú lo has dicho no o sea favorece que estén más lubricadas y esta penetración se hace una manera más sencilla sin embargo tenemos que tener claro aparte y presente toda esta cuestión de la higiene no pero en general bueno si a tu pareja le gusta y a ti también te gusta practicar sexo oral es bueno no garantiza que haya lubricación si lo estás pensando así como de si de hecho saliva va a entrar más fácil no va por ahí no hay que saber hacer una buena estimulación y lo último que preguntas es la capa de mi pene no descubre bien la cabeza de mi pene porfa que hago mira debería de poder retraerse no si no se está retrayendo pues existe la posibilidad de que simplemente tengas muy este cerrado no y con un pequeño corte en el frenillo pueda mejorar esto definitivamente tiene que verlo un médico general o idealmente un urólogo puede ser una situación muy sencilla de algún corte no necesariamente ocuparía la circuncisión o probablemente si eso definitivamente lo determina un urólogo por lo que la invitación sería para que por favor vayas con el urólogo hola buenos días quisiera saber si mi pene en erección de 14 centímetros son los suficientes para hacer sentir placer a mi pareja sexual y si existe algún método para agrandarlo más en lo largo y ancho porque siento que tengo talla chica jajaja buenos saludos cuídate y en verdad espero tu respuesta 14 centímetros son suficientes sí sí las estadísticas indican que sí efectivamente y sabes si sabes porque son suficientes pues cuánto mide un dedo no fíjate que nunca los he medido pues digo es una buena idea eso pues cuánto mide un dedo fíjate que y si sabes por qué es suficiente mira aquí tenemos más o menos una botella que yo creo que ha de medir más o menos lo máximo que podría ser lo profundo de la vagina si es que nos estamos extendiendo son aproximadamente entre 9 y 12 centímetros de profundidad no pone que más o menos por aquí pero solamente terminar en nerviosas en el último tercio sea solamente entrando nada más y esto por lo siguiente porque imagínate que si hubiera terminar en nerviosas a lo largo de la vagina imagínate el momento del parto o sea sería extremadamente doloroso entonces solamente se percibe afuerita en los primeros tres o cuatro centímetros y entonces ya lo deseas tú si un dedo puede dar esta estimulación necesaria para una mujer pues con tus 14 centímetros no bueno puedes hacer maravillas lo importante como siempre les he dicho más que el tamaño de tu pene importa el tamaño de tu autoestima y la confianza que tengas en ti entonces bueno despreocúpate porque tus 14 centímetros son muy buenos efectivamente hay métodos para agrandarlos y para poderlos hacer más anchos que puede ser desde una cirugía desde implante desde silicona muchas otras cosas la realidad es que insisto una vez más es más importante la confianza que tengas en ti mismo y sobre todo porque hay muchos de estos procedimientos que no los hacen médicos que tienen una formación correcta si vas a someterte a alguna de ellos no dejes de acudir con un neurólogo que siempre será la persona ideal para poder hacerlo una mujer nos pregunta hola como está quisiera saber por qué me duele cuando orino después de tener relaciones y por qué me sale pedo de la vagina cuando lo hago con mi pareja bueno básicamente esa es una pregunta que sería importante que vayas con una ginecóloga hay veces en que orinar a ver no orinar siempre es un mecanismo que tenemos los seres humanos como para poder ayudar a limpiar después de tener un encuentro erótico a veces duele porque puede haber ciertas como rupturas no o ciertos rasgados entonces el momento en el que cae la orina la orina la orina no obviamente sientes que arde este sería si tu dolor es como ardor no entonces se ha de haber roto como alguna parte oa lo mejor rasgado no con las uñas o algo así entonces es un pequeño ardor que desaparece sin embargo es importante que si no es ardor que hay un dolor esto no es natural las relaciones sexuales no deben de doler y entonces puedes hablar desde una inflamación crónica o desde algún otro tipo de trastorno que es importante que vayas al ginecólogo a atender si es el primer caso pues bueno nada más tener un poco más de cuidado de no como distender no tanto la piel permitir que la misma excitación distienda o al momento de rasgar por favor tener como un poco más de cuidado y bueno porque salen pedos de la vagina pues precisamente por la manera de la penetración que existe la penetración lo que hace sobre todo cuando sale y entra es meter aire entonces es tan rápido la penetración que el pene pues siempre está tapando la salida de ese aire cuando finalmente el pene se quita pues obviamente salen todos esos este pues bueno no son gases realmente es aire es puro aire es puro aire y entonces hace ese sonido no idealmente pues el aroma es solamente de tu vagina pero fíjate que si me ha pasado varias veces a mí no bueno creo que nada más una vez me ha pasado pero si me si me han escrito muchas mujeres diciéndome que eso le sucede frecuentemente no y es que muchas lo viven así como si fuera una situación de mucha vergüenza y me llama la atención que nuestro canal de youtube el vídeo que tiene más vistas es precisamente el de los pedas vaginales entonces probablemente esto sea una situación muy muy frecuente para quienes no practican o sea ya ves que al momento de la penetración puedes estar adentro y no salir totalmente entonces estos salen y entran y por supuesto que pues bueno si metes aire el aire tiene que salir no tiene que salir metes aire pues sacas aire tenemos otra pregunta de un hombre y dice así buenas noches quiero saber cómo excitar al máximo a mi novia beba como mujer dale unos tips así de cómo calienta la novia para empezar la novia la puedes ir calentando sin con acciones con acciones durante el día dura estando presente están mandándole mensajitos sacando la basura los trastes eso es parte de la excitación que va a recibir y sentir tu novia eso es simple una pequeñísima parte darte el tiempo de conocerla eso es una excitación total fíjate que definitivamente cada cuerpo es distinto pero lo que sí coincidimos la mayoría de las mujeres es que tiene que ver con esta parte de sentirse amada de sentirse cuidada con el ser protegida que exista la conexión que se sienta que te atrae no que te prendes es una parte también muy importante para la mujer es la parte emocional que a veces los hombres no ponen atención lo demás es mera técnica no hay áreas que son importantes que a tu pareja le puede gustar más que la toque y ahí viene la parte de la observación que tú comentabas beba o sea es abre los ojos en el sentido cuando estás teniendo un encuentro eléctrico con ella y observa qué partes le gustan más en qué momentos como jime más te pide que sigas ahí o qué momentos así como no y entonces ahí vas a poder ir haciendo este mapa de qué es lo que le gusta a tu pareja y esto repetirlo entonces ten cuidado a la parte emocional que por supuesto eso siempre será un maravilloso afrodisíaco para las mujeres y en la parte de las prácticas pues bueno ten paciencia recuerda las mujeres necesitan un poco más de estimulación empieza delicadamente y ve incrementando la intensidad conforme se vayan prendiendo los motores y por supuesto que escucharla será un elemento clave regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta